Hola que tal gente de youtube, hoy en día de hoy estamos en un nuevo video chicos En esta ocasión les traigo la solución El Chucky Lozano Futis que salió Una carta mexicana al fin Más Para los equipos 99 de ritmo brutal, 92 de tiro Bastante bueno, 90 de pase Bastante bueno 130 mil monedas vale esta solución chicos Este 4 de skill, 4 de pionano Brutal este Chucky Brutal auténticamente, me lo voy a hacer posiblemente No sé todavía Ando y Chucky todavía saca a Ronaldo en los restos Estos cercanos con varios caminantes Tochos Primera plantilla, pide dos jugadores Del equipo de la semana o uno Del equipo de la, perdón Uno del equipo de la semana de la temporada O sea, nada muy allá Calificación global 83 tampoco es tanto y química Pide 75 tampoco es tanto O sea, hasta cierto punto Algo Decente O sea, no se va de las manos Pues digamos Empezamos con Viviano en portería La carta de la ley italiana Del SPAL Este Viviano vale Únicamente 2.300 monedas Como central Va Machiaff Padarín Este pelín vale 8.900 monedas Aquí lo tenemos El otro central es Acerbi Acerbi el de 83 Vale 6.000 monedas este Y a su lado Federico Fazio Fazio vale 3.000 monedas El de 82 Como medio centro Tendremos a Héctor Herrera Aquí tenemos a Héctor Herrera 4.500 monedas El nuevo colchonero Y a su izquierda Lucas Leiva Aquí lo tenemos a Lucas Leiva 5.500 monedas Este Lucas Leiva Banda derecha El tecatito Corona 2.400 monedas Este Corona Y banda izquierda Tendríamos al señor Perotti Perotti Aquí está 3.200 monedas Este Perotti MCO Alan Al de 84 9.700 monedas Este Alan De delantero Por la parte izquierda El Papu Gómez El Papu Gómez Vale 8.000 monedas Vamos a buscar Alejandro Gómez El de 84 El de media punta Y como delantero Por derecha Puede ser cualquier Tots Mayor de media 80 Vamos a poner aquí Que Estamos usando Esta descarte Me parece Norwood Ah no es este Norwood Es el otro Norwood Que estábamos abajo O sea Sencillita esta solución James Norwood Aquí está Ponemos su carta Tots O esta no la Tots Aquí está Ponemos su carta Tots Ponemos su carta Tots Chicos Y como vemos Ya da perfectamente La valoración Y todo Vamos a la siguiente A la de RDB Aparte Aquí nos podemos llevar Un mal de sobrecitos Mira Porque es un pack De jugadores De oro Premium Bueno Prime Y es un pack De jugadores Especiales Electrum O sea Nada mal Nada mal Y más que lo que yo ahorita Puede salir algo Algo bien Esta otra solución Que esta es más baratita Chicos Y aquí tenemos Prime 84 Buena versión Pero No se preocupa Esta es facilita Hacerme Keylor nada Hace portería Keylor vale Ya para estas alturas Del FIFA 18 mil monedas Odriozola Por la parte derecha Mil monedas Ya nada más Odriozola Adán como Primer central El de medio 83 Antonevan 5500 monedas Y a su lado Víctor Ruiz Víctor Ruiz 5 mil monedas Pero aquí también Podríamos poner A Mar Bartra El que encuentre Más barato 5 mil monedas Este Luego a su lado Por la parte izquierda Sayech 4 mil monedas Esta Sayech Ya Bastante elevadito De precio Digamos Este Sayech Pero pues De medio 84 Nada mal Para la valoración Luego Primer medio centro Tendríamos El Fantasmita Iniesta 18 mil monedas Este Iniesta Parte central Yarramendi Yarramendi 8 mil monedas Y 950 monedas Raúl García Raúl no le llena Raúl García Aquí está 181 950 monedas Estrenado por la parte derecha El señor Pedro 2500 monedas Este Pedro Delantero El Guaje David Villa 950 monedas El Villa Este El de El Luis Bacobe Y por la parte izquierda Luis Alberto Aquí está 950 monedas Este Luis Alberto Con esto Completaremos El DCDC Chicos Dejen su like Comenten Y si no se parece En los más videos Chicos No olviden Seguirme En mi Twitter Hasta la descripción Y hasta el próximo video